El grupo jovenil Belanova deleitó a los jóvenes tlaxcaltecas con su música electropop la tarde de este lunes 14 de noviembre en el Teatro del Artista de la Feria de Tlaxcala 2016. El lugar lució completamente lleno para admirar a una de las bandas más populares del país, de Latinoamérica y Estados Unidos. Los ganadores del Grammy Latino por el Mejor Álbum Pop Duo, Grupo Fantasía Pop, interpretaron canciones como Rosa Pastel, Cásate Conmigo, Cada Que y Baila Mi Corazón, entre otras. Los fans emocionados por tener en Tlaxcala su grupo favorito y aún más por ser un concierto gratuito. Sí, me gusta mucho, la escucho desde el que iba a la secundaria. ¿Era es tu canción favorita? De hecho es esta, Baila Mi Corazón. ¿Qué sientes de que están aquí en Tlaxcala? Mucha emoción, nunca los había visto, es la primera vez que estábamos aquí. ¿Te cansaste? No, claro que no, seguimos con la pila del 100. No perdieron la oportunidad de bailar y corear sus más grandes éxitos. Emoción, felicidad de que nos den la oportunidad de poder escucharlos gratis. ¿Qué canción te gusta más? Todas, yo creo, esa es la que más me gusta. ¿Tú tienes a quién? Mucha emoción de verla, estoy muy contenta. ¿Ya habías tenido la oportunidad de conocerlos en otra ocasión? No, ninguna es la primera. ¿Qué te parecen los eventos de las ferias también? Pues están muy padres, han estado bien, en buen ambiente. Durante más de una hora el grupo Belanova se entregó al público de Tlaxcala, luciendo el teatro del artista completamente lleno, para el sistema de noticias anurales.